Del barrio yo soy, en el barrio crecí Empezamos desde abajo como lo hizo el King Caminando estas calles a veces me perdí Y ahora firmense cabrones que llegamos Salimos del... 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 Arturito, mira, mira, enfoca por favor Ponla ahí... Gol, 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 gol Mira, mira... Es que lo vamos a iré. ¡Golos Arturo! Perfecto Perfecta la pelota Perfecta la búsqueda De Arturo Vidal que es el que la propone